Bueno, seguimos en Agroactiva 2014, ahora estamos con Gonzalo Alvarez Maldonado, Presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Gonzalo, están presentando el programa de carnicería saludable, contanos un poco por qué surge este programa y qué están buscando obtener. Bueno, este programa surge de un convenio que hay en la Universidad de La Plata, el CONICET, Instituto Nacional de Promoción de la Carne Vacuna, y en la Municipalidad de Berizo, bueno, se realizó todo lo que era el trabajo y el manipuleo de las carnes, fundamentalmente desde la salida del frigorífico hasta el consumidor. Y bueno, una experiencia que nos llevó, que vaya a llevar a conclusiones de cómo tiene que hacerse el manipuleo de la carne a efectos de que, bueno, llegue saludablemente al consumidor. Bien, por otro lado el Instituto sigue trabajando en todo lo que tiene que ver con nuevos mercados, cómo están estos, la cuota 481, qué está pasando con el tema de la carne china, de la exploración de carne china, que ya está creciendo cada vez más. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, con China realmente asombrado de la demanda de este país, que es más de 1.300 millones de habitantes. Nosotros estamos habilitados para carnes congeladas, lo que se está viendo y se está gestionando a través del Estado, el Servicio de Sanidad Calorregimentaria, el Senasa, es la modificación del protocolo chino que es para carnes congeladas y puede ser para carnes enfriadas, carne con hueso y menudencia. Y eso es lo que se está buscando. En este momento el propio Estado está haciendo la negociación Estado-Estado con China y bueno, pretendemos que en poco tiempo, con la venida del Presidente Chino en el mes de julio, pueda haber un anuncio que el protocolo pueda haberse modificado en un futuro. Así que las perspectivas con China son más que promisorias. En el caso de la 481, cuota americana suplementada a grano, está la resolución firmada de Agricultura, falta del Ministerio de Economía con respecto a la habilitación de los veterinarios que certifiquen el no uso de anabólicos al respecto. Y bueno, es cuestión de meses, solo ahora falta que Economía realice la firma de esa resolución y en meses podría estar habilitado, tan responsabilidad del Estado que esto ocurra. Además estamos trabajando con la cuota premium de Rusia para carnes de más de 8.000 euros que tienen una bonificación de arancel más que importante y además, digamos, en la apertura del mercado canadiense y americano que no tienen por qué motivo estar cerrado y que realmente desde el reingreso de la fiebre aftosa y después de haber sido reconocida por la Organización Internacional de Episotia, libre aftosa con vacunación en el norte y sin vacunación en el sur, no hay motivo y creemos que, bueno, es cuestión de tiempo, si no será para fin de año, los primeros meses del año que viene, bueno, este panel que es un juicio que se hace ante la Organización Internacional de Comercio y bueno, que el instituto está aportando un estudio jurídico al respecto para que se agilice esta situación, podamos tener algún tipo de noticia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a vos.